Por no saber leer, Alexis Gerardo, de 27 años, decidió golpear a su hijo para enseñarlo. Fue grabado el testimonio del niño mexicalense y el caso fue denunciado. Minutos después, la policía arrestó al padrastro durante el fin de semana. Este, ya se va a ir el testeo. No, 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 ya se. Marcharon para exigir justicia para Yanin en la ciudad de Tijuana. Un contingente de amigos y de la comunidad trans piden que el caso de crimen de odio no quede impune y que se investigue como feminicidio en Baja California. En Mexicali intervino la glorieta Lázaro Cárdenas para exigir justicia para Yanin, encontrada sin vida el pasado 27 de agosto. Ofreció disculpas uno de los tres homicidas de la menor Dana en Mexicali. Todos tratan de evitar pisar la cárcel. Algunos justificando su acción, otros comentaron que su único delito fue ser testigo. Todos fueron vinculados a proceso por el homicidio. En Ensenada se pide justicia por el homicidio contra Elizabeth Mesa y Yesenia Villalobos. Los familiares y amigos hicieron una protesta fuera de la Fiscalía General del Estado, ya que temen que la detención de tres presuntas implicadas quede impune, pues hay parentesco con funcionarios en la Fiscalía. El cuerpo sin vida de una niña de alrededor de dos años de edad fue abandonado dentro de una hielera en las inmediaciones de la colonia El Pipila, en Tijuana. La Fiscalía ya investiga la identidad de la menor. La corrupción no tiene género. Así lo aseguró el gobernador Jaime Bonilla, tras presionar a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adán, sobre el desempeño de la presidenta municipal. Insistió que su problema con la alcaldesa no es cuestión de género ni de machismo. La policía disolvió una protesta este sábado en Berlín, citando preocupaciones por la falta de distanciamiento social. Más de 18 mil manifestantes se reunieron en la capital alemana para manifestarse contra las medidas para prevenir la propagación del virus implementadas por el gobierno. Carlos Alcedo es el futbolista de la Liga Mexicana que demostró su irresponsabilidad al salir a lugares sin medidas con peligro a contagiarse de COVID-19. Hasta el momento hay 72 contagios de coronavirus. Los más afectados son Los Santos, con 14 jugadores contagiados, Juárez con 9, Pumas con 5, Cruz Azul con 8 y Guadalajara con 6. 150 mil empleos son los que se generarían en 2020 con las cuatro obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal ha grabado diferentes mensajes durante los últimos días con motivo de su segundo informe de gobierno. Un minuto de silencio se tomaron en la NBA como tributo al jugador Cliff Robinson, el entrenador de la NCAA, Lute Olson, y el actor Chadwick Boseman. Los tres fallecieron este fin de semana por causas diferentes. Lady Gaga tuvo una gran participación en los MTV Video Music Awards en el que se escucharon varios mensajes de corte social donde se mostró una tendencia de moda con los cubrebocas y se organizó un homenaje a los actores Naya Rivera y Chadwick Boseman. Por si alguien preguntaba, soy Laura Brujes. ¡Gracias!